Venezuela experimenta la peor crisis económica de su historia, con una tasa de inflación de más de 400% y un tipo de cambio volátil, afirmó la cadena Al Jazeera en un reciente análisis de la situación en el país sudamericano. Bajo el título La peor crisis económica de Venezuela, ¿qué salió mal?, la principal cadena de noticias del mundo árabe apunta que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es ahora el más pobre en términos de crecimiento per cápita del PIB, subrayó que desde 2004 el gobierno no publica datos económicos oficiales. La cadena de noticias afirmó, con base en datos del Banco Central de Venezuela, que el país cuenta con 10.400 millones de dólares en reservas y tiene una deuda de 7.200 millones de dólares. El medio árabe apuntó que las empresas privadas fueron expropiadas y, para impedir que la gente cambiara la moneda nacional por dólares, restringió el acceso a los dólares y fijó la tasa a su conveniencia. Además, según la información proporcionada, en el país faltan 85 de cada 100 medicamentos de uso regular. Y muchos pacientes buscan paliar sus males con remedios que no son indicados por los facultativos. Al Jazeera publicó que, dado el número de problemas de Venezuela, el gobierno solo tiene dos caminos, incumplir con el pago de su deuda o dejar de importar alimentos. Notimex.